El director indicó que el riesgo más latente en la ciudad tiene que ver con la inestabilidad de taludes que en la mayoría de los casos se generan por el mal manejo de lluvias en las viviendas subnormales. El capitán Carlos Méndez, delegado departamental de bomberos en el Quindío, señaló que se encuentra en el aislamiento preventivo para atender las diferentes emergencias que puedan presentarse ante las constantes lluvias. Aseguró que requieren herramientas para remoción de tierra y rescate de víctimas que permitan optimizar la tensión, pero los recursos de la sobretasa bomberil no son suficientes. Agregó que entiende las necesidades de la comunidad frente a apoderarse de los pedidos en zonas de alto riesgo, pero aclaró que es fundamental la prevención para evitar emergencias. Precisamente ambientalistas en el Quindío, como Néstor Ocampo, advierten que ante los pronósticos de la posible llegada del fenómeno de la niña, la posibilidad de emergencias por derrumbes es inminente en ese departamento.